Gracias por ver el video. La segunda carrera. Última ubicación, el 2, el Maki. Salen juntos, trata de hacer la delantera por el centro. A cancha el número 8, Mike Tivoy. La cabeza de ventaja, lo sigue el 9, Mittalisman. Apura por dentro el 1, Kivalion. A la cabeza afuera el 10, Spencer. Quinta ubicación a tres cuartos de cuerpo. Viene corriendo el 5, el porvenir. A la cabeza el 7, Sparks. Tres cuartos de cuerpo por dentro. Viene corriendo el número 4, Lazarus. Alpes Cueso está ubicado por fuera, el número 6. Ultron en los últimos, 750. El 1, Kivalion. Tres cuartos de cuerpo, lo sigue el 8, Mike Tivoy. Alpes Cueso corre el 9, Mittalisman. A tres cuartos de cuerpo, expectante por fuera. Corre el 5, el porvenir. A dos cuerpos, estirado adentro. El 4, Lazarus. A tres cuartos de cuerpo por fuera. El 7, Sparks. A tres cuartos de cuerpo. Viene corriendo Ultron. Medio cuerpo por dentro, paleteando. El 10, Spencer en los últimos, 420. Siempre el 1, Kivalion. Medio cuerpo de ventaja, lo sigue el porvenir. Los de la segunda. Hacen su ingreso a la recta final. 280 para el disco. El 1, Kivalion. Tres cuartos de cuerpo. Lo sigue por fuera. El porvenir. Tercero y descontando, Lazarus. Abierto, hace lo mismo el 2. El Maki en los últimos, 120 metros. El 1, Kivalion, dos cuerpos. En su busca por fuera, el Maki. 50 metros para el disco. Por fuera, viene corriendo. El 2, el Maki. Dos cuerpos y cuarto. Gana la segunda. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.